Los organizadores de la COP16 esperan 16 mil participantes acreditados, pero hoteleros, turisteros y restauranteros de Cancún hablan de cuando menos el doble y los organizadores anuncian accesos privilegiados y más vuelos al destino. El oficial mayor de la Cancillería, Julio Camarena Villaseñor, explica que se trabaja con las autoridades del Aeropuerto Internacional de Cancún para facilitar la movilización de toda la gente que participará en el evento mundial de ecología. Para incrementar las líneas y el personal que va a estar trabajando por la parte de migración y tendremos líneas de acceso rápido. También lo mismo estamos trabajando con la parte de las aduanas para que el acceso sea rápido e intermitente. Responsable de la logística de la XVI Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que hay pláticas con Aeroméxico, Volaris e Interjet y otras internacionales. Hemos también trabajado con las líneas de aerías impidiéndoles que incrementen los números de vuelos que vengan a Cancún para que nos ayuden a incrementar los vuelos y a cambiar equipo para mandar equipos más grandes para poder recibir a la población que esperamos. Esperamos más o menos de 25 o 26 mil personas. Detalla que los accesos rápidos serán para gente ya acreditada, que en sus lugares de origen recibirán una preacreditación que entrega Naciones Unidas y aborde el tema de los intérpretes que se habilitarían para el trascendental encuentro. La traducción oficial del evento son traductores de Naciones Unidas que vienen de todos los recintos de Naciones Unidas. De Nueva York, de Ginebra, de Viena, de Nairobi vienen a traducir el evento. Estamos hablando más o menos de unos 65 traductores, un poquito más, pueden ser como 85. En cuanto a la seguridad durante el evento, Camarena Villaseñor desmiente la presencia de cascos azules, las fuerzas de paz de la ONU, como lo señalan medios impresos y radiales de Cancún. En cambio, habrá más de mil elementos federales y militares. Es un trabajo muy estrecho entre el Estado Vario Presidencial, la Secretaría Marina, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad Pública y las fuerzas federales. Estima que la COP16 reposicionará a Cancún como puerto turístico, a Quintana Roo como destino para inversiones y a México entre los líderes en el cambio climático y medio ambiente. Y finalmente, prevé una derrama superior a los 2 mil millones de pesos. Detrás de la cámara, Ricardo Vallejo Güemes. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.